Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. A 40 años de la muerte del poeta universal Pablo Neruda, sus restos óseos están en el servicio médico legal a la espera de los resultados de exámenes toxicológicos que buscan establecer si murió de cáncer a la próstata o fue asesinado, como sostiene su asistente y chofer Manuel Araya. Neruda, militante comunista, murió el 23 de septiembre de 1973, 12 días después del golpe militar que derrojó a su amigo el presidente Salvador Allende y a menos de un día de apartir al exilio a México en un avión enviado especialmente por el presidente mexicano, Luis Echeverría. El viento de la noche gira en el cielo y canta.